Continúa el municipio de Las Terrenas siendo epicentro de noticias lamentables. Hoy fuimos notificados de un caso extraño en el que dos niñas gemelas de cinco meses de edad perdieron la vida. Las menores, hijas de una mujer de nacionalidad haitiana identificada como Stephanie Estimable, presentaban un cuadro de diarrea y vómitos desde el pasado domingo. Según información de la señora Estimable, había suministrado a las niñas algún tipo de té casero, sin haber consultado a un pediatra hasta el momento crítico. La madre explicó que se percató del fallecimiento de las niñas cuando intentó despertarlas para alimentarlas. La madre llegó con una de las niñas al hospital municipal Dr. Pablo Antonio Paulino, pero la menor ya no presentaba signos vitales y, según los informes, llevaba varias horas fallecida. En cuanto a la segunda menor, la madre la había dejado en casa, lo que obligó a las autoridades sanitarias a intervenir para retirar el cuerpo de la residencia. Los cuerpos de ambas niñas fueron enviados al Inasif, donde se realizará una autopsia para determinar las causas de sus muertes. Las autoridades han iniciado una investigación sobre el caso. Hemos visto un cambio en un patrón meteorológico de manera especial en las últimas 48 horas. Las descargas eléctricas han aumentado la ocurrencia de tronadas y también de rayos en República Dominicana, diferente a los últimos meses. Pero, ¿por qué se había dado esta diferencia en cuanto a ese fenómeno meteorológico? En la temporada frontal, entre noviembre y abril, regularmente las temperaturas, tanto en el mar, cerca de la región del Caribe, pero también sobre tierra y en la atmósfera, tienden a ser menos calientes y más frescas. Las descargas eléctricas están relacionadas exclusivamente con el incremento de las temperaturas. En nuestra región, sobre todo, a partir de la segunda quincena de abril, comienza ese cambio en ese patrón meteorológico y ya de ahora en adelante serán más frecuentes las descargas eléctricas. Veremos cómo ese fenómeno atmosférico se torne aún más significativo a principios de mayo, ya que es entre mayo y octubre que se extiende esta temporada de rayos en República Dominicana. Los rayos se forman por la combinación de las temperaturas más calientes, incremento de los vientos ascendentes, el desarrollo de una nube de gran altura y temperaturas frías en la alta atmósfera. Las nubes están cargadas de electricidad, de manera especial durante el transcurso de la primavera, el verano e inicio del otoño. Y cuando la carga se acumula en las nubes lo suficiente, se genera la descarga, generalmente hacia la tierra. Pero, ¿sabían que hay varios tipos de rayos? Así es, hay un rayo nube-tierra, que es el que usualmente conocemos y el que más se registra en el mundo. Se desarrolla en la nube y se dirige hacia la tierra. Está también el rayo nube-nube, es el que se queda en la atmósfera y no cae a la tierra. Está el rayo intranube, es el rayo que ocurre dentro de una gran nube muy extensa, cumulo nimbus. Y está también el rayo tierra-nube, Así como la atmósfera se carga eléctricamente, la tierra también lo hace. Es el rayo que inicia la descarga de forma ascendente. Y durante los próximos días vamos a hablar de otros fenómenos asociados al rayo. Por ejemplo, las fobias que se desarrollan con este fenómeno meteorológico y un evento muy especial conocido en la región del Caribe como la piedra del rayo, cómo se forma. Así que más adelante en nuestros próximos videos estaremos hablando de este fenómeno atmosférico. Y vamos con las informaciones meteorológicas, ya que hemos tenido la combinación de dos vaguadas en las últimas 24 horas en la región del Caribe central y oriental. Es por eso que se han desarrollado precipitaciones en las últimas 24 a 48 horas en gran parte del territorio dominicano y también de Puerto Rico, generando así inundaciones en diferentes zonas. Para hoy, estas vaguadas estarán alejándose de nuestra zona de pronóstico. La que está ubicada al norte de la región del Caribe se moverá más hacia el Atlántico Norte y quedará a los efectos de esta otra vaguada ubicada cerca de las Antillas Menores. Sin embargo, los vientos que lleguen desde el Atlántico impulsados por un sistema de alta presión estarán empujando así esa misma humedad marina hasta la región del Caribe central para mantener los remanentes de la vaguada activos. durante las próximas 24 horas. Así que para hoy también se espera la producción de más precipitaciones menos intensas, menos frecuentes que en las últimas 48 horas y se mantiene elevada la posibilidad de más inundaciones repentinas. Esto porque el suelo está saturado de agua en algunas zonas de República Dominicana y podría también elevarse la posibilidad de crecidas de ríos y cañadas de manera especial hacia el noreste, hacia el norte y hacia el sureste del territorio dominicano. También el ambiente se ha refrescado en los últimos dos días. Esto por la misma nubosidad que ha cubierto República Dominicana y por las precipitaciones que han ocurrido en nuestro país. Sin embargo, en el transcurso del día vuelve a incrementar esa sensación térmica. Hemos visto también algunos seguidores nos han preguntado si este fenómeno atmosférico ubicado en el Atlántico Norte es un huracán o un ciclón tropical. Es un sistema de baja presión ubicado al noreste de la región atlántica, pero no tiene condiciones para ser nombrado como un ciclón, una tormenta, una depresión o un huracán. Pero también hay una condición muy importante que no le permitirá desarrollarse como un ciclón tropical. Vemos como la nube de polvo del Sahara muy extensa que ha salido en los últimos días dominando gran parte del Atlántico tropical es absorbida por el sistema de baja presión y esto inhibe la posibilidad de convertirse así en un huracán. Así que por el momento no tenemos la posibilidad de que se genere algún ciclón en nuestra zona de pronóstico a pesar de que hace varios días compartimos un video sobre las tormentas que se han desarrollado en el mes de abril. A propósito, esta masa de polvo sahariano que se extiende hacia las Antillas Menores estará dirigiéndose hacia nuestra región lentamente durante los próximos días. Así que vamos a darle seguimiento a esa extensa nube de polvo del Sahara que ha sido detenida lentamente por este sistema de baja presión. Sin embargo, ya en las próximas 24 a 48 horas empezará a moverse un poco más hacia Venezuela, también hacia las Antillas Menores. Y para la próxima semana se espera que se acerque a nuestra región. Así que vamos a estar muy pendientes a estos fenómenos atmosféricos en nuestra zona de pronóstico. Vamos a conocer el modelo GFS para ver qué presenta para el territorio nacional. Ahora en el transcurso de la mañana vamos a tener un firmamento parcialmente nublado en sentido general y así los vientos llegando desde el noreste en ocasiones. Es por eso que amanece fresco el ambiente en gran parte del territorio dominicano porque todavía estamos bajo los efectos de la vaguada. Hemos tenido una disminución de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Sin embargo, anoche y las primeras horas de la mañana de este miércoles ocurrieron lluvias entre moderadas y fuertes en muchas localidades del territorio nacional. Alguna nubosidad todavía establecida en el este del país y algunas comunidades del norte y también del noreste. Cerca del mediodía las condiciones meteorológicas empezarán a tornarse más favorables para recibir la ocurrencia de lluvias dispersas. Especialmente hacia San Pedro de Macorís, La Romana, la provincia de La Altagracia, también hacia Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, provincia Duarte, Sánchez de la Mírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Santiago, Puerto Plata, en parte de la cordillera central, también en San Juan de la Maguana, San José de Ocoa, en Santiago Rodríguez, Valverde, así también en Montecristi y en Dajabón. Veremos algunos chubascos en zonas de la frontera dominicana y esto responde a los remanentes de la vaguada que ya empieza a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, vamos a recibir más nubosidad desde la región marina y aquí también estará entrando más humedad desde el mar Caribe. Es por eso que se activan las precipitaciones con algunas descargas eléctricas de manera especial hacia la cordillera central, zona fronteriza, suroeste, pero también hacia el norte permanecerán estas lluvias moderadas, hacia el noroeste, también hacia el noreste del país y hacia el este de República Dominicana. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico la posibilidad de que se desarrollen aguaceros fuertes en ocasiones, de manera especial en las siguientes comunidades. San Cristóbal, también la provincia de Azua, la provincia Peravia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, así veremos lluvias en la provincia Monseñor Noel, La Vega, Santiago, también en Santiago Rodríguez. Veremos un incremento de las lluvias en Santiago de los Caballeros, así también en la provincia Espaillat, en la provincia Sánchez Ramírez y algunas precipitaciones fuertes en ocasiones todavía en Samaná y la provincia María Trinidad Sánchez. Ya en este periodo, la nubosidad podría cubrir gran parte del territorio dominicano y así aumentar las posibilidades de inundaciones repentinas, de manera especial en la zona central del territorio dominicano, incluyendo la región norte y hacia el noreste y esta vez algunas comunidades del sur. Vamos a ver para la noche qué presenta el pronóstico para el territorio nacional. Seguiremos bajo los efectos de los remanentes de la vaguada, también los vientos que llegarán desde el Atlántico muy húmedos, así manteniendo estas posibilidades de precipitaciones moderadas hacia el este del país, hacia el noreste y hacia el noroeste. Mientras tanto, serán más frecuentes y más fuertes las precipitaciones hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana, hacia la cordillera central, parte de la zona fronteriza, hacia el sur y hacia la región norte. Así también, en la noche, se refrescará el ambiente en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana en nuestro país. Se mantienen los vientos húmedos llegando hasta el territorio dominicano, así incrementando las posibilidades de más precipitaciones. Especialmente durante la tarde y la noche se espera la producción de lluvias hacia el sureste, hacia el sur, suroeste y zona fronteriza. Pero también veremos precipitaciones hacia la cordillera central, hacia la región norte, noroeste y algunas comunidades del noreste. El viernes, el pronóstico presenta también la llegada de vientos húmedos y así también estaría aumentando la posibilidad de precipitaciones por los efectos de una nueva vaguada acercándose al territorio dominicano. Es por eso que al final de la tarde y durante la noche se esperan lluvias en el litoral caribeño, así también hacia la cordillera central, hacia el norte, noroeste y hacia el noreste. Para el sábado el pronóstico presenta este incremento de las precipitaciones especialmente en la tarde y la noche por la misma nubosidad que llegará desde el Atlántico y la cercanía de la vaguada. Gran parte del territorio dominicano con este aporte lluvioso de manera especial hacia el sureste, hacia el sur, suroeste, zona fronteriza y cordillera central y parte de la región norte. El domingo se mantienen las precipitaciones especialmente concentradas las más fuertes hacia el noreste del país, hacia el norte, noroeste y hacia la cordillera central incluyendo parte de la zona fronteriza pero también hacia el sur y sureste se mantendrán estas precipitaciones moderadas. Y para el lunes al inicio de la próxima semana veremos un incremento de las precipitaciones más fuertes.